7 de 57, uno de los candidatos a la alcaldía del municipio Cundinamarqués de Anolaima apareció con una casa que según sus subalternos, cuando fue tesorero municipal se construyó con materiales pagados por el erario. La denuncia agita el panorama electoral en el pueblo. A juzgar por la capilla privada el propietario de esta casa es un hombre de voto, pero es posible que tenga que purgar algún pecado electoral. Su dueño es Oscar Bernal, candidato a la alcaldía de Anolaima, Cundinamarca, a quien sus subalternos durante su reciente paso por la administración pública acusan de haberla construido con materiales comprados con plata del municipio. Más o menos hice un promedio de 20 viajes, 8 viajes de arena gris, 8 viajes de gravilla, 5 viajes de bloques, cada viaje de mil bloques. Con la bolqueta del municipio le traía los materiales de Apulo y de aquí en la Gran Vía, del lado de Oaxacá. ¿Y cuánto le costaba eso al erario? En la arenera el viaje salía por 390 mil pesos, pero si hacemos cuentas lo que es el combustible y lo que es los peajes, el servicio a la bolqueta, todo eso lo corría por cuenta de la alcaldía. Le preguntamos al candidato cuestionado por qué obligó a estos conductores a ponerse al servicio de la construcción de su casa. No es cierto que yo haya obligado a nadie. O sea, ¿ellos lo hicieron voluntariamente? No sé, no sé qué hicieron y no me consta nada lo que estás diciendo. Si el municipio no pagó la casa, ¿quién lo hizo entonces? Hermano, soy una persona que he trabajado desde muy pequeño, gracias a Dios tuve la fortuna de estudiar, soy abogado, soy contador público. Bernal estuvo incómodo con nuestra presencia en el pueblo. Ahora mira, ahí viene la camioneta, por favor, grávela. Mientras realizábamos nuestro trabajo allí, quiso impedirlo y esta camioneta, ocupada por sus hombres, intentó bloquear el paso del carro de Noticias Caracol cuando regresaba de grabar la casa y le produjo abolladuras.